El ciclo en ron, el mejor ron de las Antillas, el West Indian Rum, no se fabricaba en las Antillas. Con capitales obtenidos de este tráfico de esclavos, los hermanos Brown de Providence instalaron el horno de fundición que proveyó de cañones al general George Washington para la guerra de la independencia. Las plantaciones azucareras del Caribe, condenadas como estaban al monocultivo de la caña, no solo pueden considerarse al centro dinámico del desarrollo de las trece colonias por el aliento que la trata de negros brindó a la industria naval y a las distillerías de Nueva Inglaterra. También constituyeron el gran mercado para el desarrollo de las exportaciones de víveres, maderas e implementos diversos con destino a los ingenios, con lo cual dieron viabilidad económica a la economía granjera y precozmente manufacturera del Atlántico Norte. En gran escala, los navíos fabricados por los astilleros de los colonos del norte llevaban al Caribe peces ahumados, avena y granos, frijoles, harina, manteca, queso, cebollas, caballos y bueyes, velas y jabones, telas, tablas de pino, roble y cedro para las cajas de azúcar. Cuba contó con la primera sierra de vapor que llegó a la América hispánica, pero no tenía madera que cortar y velas, arcos, aros, argollas y clavos. Así se iban trasvasando la sangre por todos estos procesos. Se desarrollaban los países desarrollados de nuestros días, se subdesarrollaban los subdesarrollados. El arco iris es la ruta del retorno a Guinea. En 1518, el licenciado Alonso Suazo escribía a Carlos V desde la Dominicana. Es vano el temor de que los negros puedan sublevarse. Viudas hay en las islas de Portugal muy sosegadas con 800 esclavos. Todos están en como son gobernados. Yo hallé, al venir algunos negros ladinos, otros huidos a monte, azoté a unos, corté las orejas a otros y ya no se han venido más quejas. Cuatro años después, talló la primera sublevación de esclavos en América. Los esclavos de Diego Colón, hijo del descubridor, fueron los primeros en levantarse y terminaron colgados de las orcas en los senderos del ingenio. Se sucedieron otras rebeliones en Santo Domingo y luego en todas las islas azucareras del Caribe. Un par de siglos después del sobresalto de Diego Colón, en el otro extremo de la misma isla, los esclavos cimarrones huían a las regiones más elevadas de Haití y en las montañas reconstruían la vida africana, los cultivos de alimentación, la adoración de los dioses, las costumbres. El arco iris señala todavía en la actualidad la ruta del retorno a Guinea para el pueblo de Haití. En una nave de vela blanca, en la Guayana holandesa, a través del río Cuarentine, sobreviven desde hace tres siglos las comunidades de los yujucas, descendientes de esclavos que habían huido por los bosques de Surinam. En estas aldeas existen santuarios similares a los de Guinea y se cumplen danzas y ceremonias que podrían celebrarse en Ghana. Se utiliza el lenguaje de los tambores, muy parecido a los tambores de Ashanti. La primera gran rebelión de los esclavos de la Guayana ocurrió 100 años después de la fuga de los yujucas. Los holandeses recuperaron las plantaciones y quemaron a fuego lento a los líderes de los esclavos. Pero tiempos antes del éxodo de los yujucas, los esclavos y marrones de Brasil habían organizado el reino negro de los calmares en el norte de Brasil. Y misteriosamente resistieron, durante todo el siglo XVII, el asedio de las decenas de expediciones militares que lanzaron para abatirlo una tras otra los holandeses y los portugueses. Las embestidas de millones de soldados nada podían contra las tácticas guerrilleras que hicieron invencible, hasta 1693, el vasto refugio. El reino independiente de las palmeras, convocatoria a la rebelión, bandera de la libertad, se había organizado como un estado a semejanza de los muchos que existían en África en el siglo XVII. Se extendía desde las vecindades del cabo de Santo Agostino, en Pernambuco, hasta la zona norteña del río San Francisco, en Alagoas, que equivalía a la tercera parte del territorio de Portugal, y estaba rodeado por un espeso cerco de selvas salvajes. El jefe máximo era elegido entre los más hábiles y sagaces, reinaba el hombre de mayor prestigio y felicidad en la guerra o en el mando. En plena época de las plantaciones azucareras omnipotentes, palmeras era el único rincón de Brasil donde se desarrollaba el policultivo. Guiados por las experiencias adquiridas por ellos mismos o por sus antepasados en las sabanas y en las selvas tropicales de África, los negros cultivaban el maíz, el boniato, los frijoles, las mandiocas, las bananas y otros alimentos. No en vano, la destrucción de los cultivos aparecía como el objetivo principal de las tropas coloniales lanzadas a la recuperación de los hombres que, tras la travesía del mar con cadenas en los pies, habían desertado de las plantaciones. La abundancia de alimentos de palmares constataba con las penurias que en plena prosperidad padecían las zonas azucareras del litoral. Los esclavos que habían conquistado la libertad la defendían con habilidad y coraje porque compartían sus frutos, la propiedad de la tierra era comunitaria y no circulaba el dinero en el estado negro. No figura en la historia universal ninguna rebelión de esclavos tan prolongada como la de las palmares. La de Espartaco, que conmovió el sistema esclavista más importante de la antigüedad, duró 18 meses. Para la batalla final, la corona portuguesa movilizó el mayor ejército conocido hasta la muy posterior independencia de Brasil. No menos de 10.000 personas defendieron la última fortaleza de Palmares. Los sobrevivientes fueron desgollados, arrojados a los precipicios o vendidos a los mercaderes de Río de Janeiro y Buenos Aires. Dos años después, el jefe zumbi, a quien los esclavos consideraban inmortal, no pudo escapar a una traición. Lo acorralaron en la selva y le cortaron la cabeza, pero las rebeliones continuaron. No pasaría mucho tiempo antes de que el capitán Bartalameu Bueno de Prado regresara del río Das Mortes con sus trofeos de la victoria contra una nueva subligación de esclavos. Traía 3.900 pares de orejas en las alforjas de los caballos. También en Cuba se sucederían las obligaciones. Algunos esclavos se suicidaban en grupo, burlaban al amo con su huelga eterna y su inacabable cimarronería por el otro mundo, dice Fernando Ortiz. Creían que así resucitaban carne y espíritu en África. Los amos mutilaban los cadáveres para que resucitaran castrados, mancos o decapitados y de este modo conseguían que muchos renunciaran a la idea de matarse. Allá por 1870, según la reciente versión de un esclavo que en su juventud había huido a los montes de las villas, los negros ya no se suicidaban en Cuba, mediante un cinturón mágico se iban volando, volaban por el cielo y cogían para su tierra, o se perdían en la sierra porque cualquiera se cansaba de vivir, los que se acostumbraban tenían el espíritu flojo, la vida en el monte era más saludable. Los dioses africanos continuaban vivos entre los esclavos de América como vivas continuaban alimentadas por la nostalgia, las leyendas y los mitos de las patrias perdidas. Parece evidente que los negros expresaban así en sus ceremonias, en sus danzas, en sus conjuros, la necesidad de afirmación de una identidad cultural que el cristianismo negaba, pero también ha de haber influido el hecho de que la iglesia estuviera materialmente asociada al sistema de explotación que sufrían. A comienzos del siglo XVIII, mientras en las islas inglesas los esclavos convictos de crímenes morían aplastados entre los tambores de los trapiches de azúcar y en las colonias francesas se los quemaba vivo o se los sometía al suplicio de la rueda, el jesuita Antónil formulaba dulces recomendaciones a los dueños de ingenios en Brasil para evitar excesos semejantes. A los administradores no se les debe consentir de ninguna manera dar puntapiés principalmente en la barriga de las mujeres que andan preñadas ni dar garrotazos a los esclavos, porque en la cólera no se miden los golpes y pueden herir en la cabeza a un esclavo eficiente que vale mucho dinero y perderlo. En Cuba, los mayorales descargaban sus látigos de cuero o cáñamo sobre la espalda de las esclavas embarazadas que habían incurrido en falta, pero no sin antes acostarlas boca abajo con el vientre en un hoyo para no estropear la pieza nueva en gestación. Los sacerdotes que recibían como diezmo el 5% de la producción de azúcar daban su absolución cristiana. El mayoral castigaba como Jesucristo a los pecadores. El misionero apostólico Juan Perpiñá y Pevernat publicaban sus sermones a los negros. Pobrecitos, no os asustéis, porque sean muchas las penalidades que tengáis que sufrir como esclavos. Esclavo puede ser vuestro cuerpo, pero libre tenéis el alma para volar un día a la feliz mansión de los escogidos.